Ella es compañera nuestra, es la presentadora del Pasacalles en Radio Castilla-La Mancha y es María José Acevedo. Y ha venido hoy aquí a Castilla-La Mancha en el corazón por un asunto muy especial. Nos va a presentar un proyecto que se llama Dame tu visión. Parece que hoy de vista y de ojos va la cosa. Buenos días. Buenos días. María José, un placer tenerte con nosotros. Pues el placer es mío, que me deis la oportunidad de contar lo que estamos preparando. Que estamos preparando algo muy grande, ¿eh? Estamos preparando algo muy grande, sí, o por lo menos eso es lo que queremos, ¿no? Que pueda ser una referencia. En este caso es Toledo. Bueno, pues se ha tocado en Toledo porque yo me muevo más aquí, pero desde luego implicamos a toda Castilla-La Mancha y a toda la sociedad en general. Porque estamos preparando una cena concierto benéfica que se llama, que la hemos titulado Apaga la Luz y Cenar, que se va a celebrar el próximo 28 de febrero en el Cigarral Viñedos de Santa María. Todo esto vamos a explicar a todos los telespectadores que es una cena que se hace para ayudar a los enfermos de retinosis pigmentaria. Luego hablaremos un poquito de esta enfermedad porque es conocida como una enfermedad rara. Sí, sí, sí. Y además, bueno, estaba aquí una oftalmóloga antes de... Sí. He podido verla y ella tendría que saber, vamos, tendrá que saber, como y para todos los que no lo sepan se lo decimos, que la retinosis pigmentaria es probablemente de las más desconocidas en el mundo de la oftalmología. Es una enfermedad que afecta a muchísima gente, unos 10.000 afectados más o menos diagnosticados en España, porque esa es otra, el diagnóstico. Y, bueno, pues quiero decir que a pesar de esa incidencia, 10.000 afectados en España es mucho, pues sigue siendo una desconocida. Entonces, bueno, pues aquí estamos, luchando por la retinosis pigmentaria para darla a conocer y para poder sacar fondos para la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, Dame tu Visión, que es con la que yo colaboro desde hace dos años, que está liderada por Ivonne Casas a través del proyecto que tiene el mismo nombre. Luego vamos a contactar con él, que ustedes le conocen, es un rockero muy conocido en nuestro país. María José, yo quería preguntarte, cualquier persona que esté en casa, dice, una persona que sufre esta enfermedad, ¿qué pasa? ¿Qué no veo? ¿Qué le ocurre? ¿Qué campo de visión tiene? Bueno, esto, cuando luego hablemos con Ivonne, es mejor que le preguntes a él, porque él es el que te puede hablar en primera persona, pero básicamente los síntomas se le conoce a la forma de visión como visión de tubo o de cañón de escopeta, porque lo que haces es que los bastones y los de la retina se van secando y entonces vas perdiendo visión periférica. Por lo tanto, es como si tú estuvieras mirando por un tubito y cada vez es más pequeño. Por tanto, al final, lógicamente, el tubo se termina cerrando porque todo se seca. No hay generación, porque es una degeneración progresiva e irreversible de la retina y de momento acaba en ceguera. Por tanto, todos los afectados de retinosis, dependiendo del estadio en el que se encuentren, más avanzado, pues llegarán antes a la ceguera o menos, pero bueno. Bueno, José, pues tenemos ya al otro lado del teléfono, al artífice de este proyecto, dame tu visión, que es el rockero de Nostierra, Ivonne Casas, a quien me gustaría saludar. Buenos días, Ivonne. ¡A opa y a esa buena gente! ¡Claro que sí! ¡Buenos días! Bueno, cuéntanos tú, ya que estás con nosotros, este proyecto de un modo muy breve, que quede muy clarito, ¿en qué consiste? ¡Venga! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos allá! ¡Al loco, eh! ¡Yo soy un rockero! ¡Me dedico, porque veo muy poquito ya y cada vez menos! ¡Me dedico a la música hace mil años y de repente un día digo, joder, con lo que estoy haciendo no es suficiente, hay que pelear mucho más, o te reinventas o te mueres. ¡Eso es verdad! Entonces, ahora lo que quiero es dirigir una película para mostrarle a la gente que se pueden hacer grandes y maravillosas cosas, tú solo no, pero con apoyo sí, y para mostrarle a la gente cómo se ve el mundo a través de unos ojos como los míos. Y de paso, pues mira, luchamos contra una enfermedad que es la retinosis instrumentaria, y esto es dame tu visión, un rockero de Nostierra que se está quedando ciego, pues yendo un poco más lejos, dirigiendo una peli, diciendo, ¿cómo que no se puede? ¡Claro que se puede! Ivonne, ¿y qué se siente cuando recibes tanta respuesta por tanta gente? Pues una pasada, te puedes imaginar, la gente está apoyando a muerte, a destajo, ya no sé qué más se puede ya, pero se siente una emoción muy grande, se siente la recompensa al trabajo realizado, y la verdad es que es una satisfacción inmensa, no se puede describir de otra manera. Ivonne, es importante no sentirse solo, ¿verdad? Es lo más importante, yo creo, se pueden pasar muchas penurias, pero estar solo yo pienso que es lo peor del mundo, te lo juro, eso es lo que creo que es lo peor del mundo, es estar solo, y todavía peor sentirse solo, o sea, no estarlo, pero sentirlo. ¿Y ese documental al que nos hablas, qué va a tratar, qué va a contar, qué va a contarnos? Oh, pues, mira, estamos desarrollando la idea, nos vamos a ir a por alguien, vamos a tratar de cazar a alguien, y vamos a contar muchas cosas, vamos a contar el desarrollo de mi vida, el desarrollo de Dame tu visión, porque claro, para que la gente entienda un poco, imagínate que la gente vea un documental de todo lo que se está consiguiendo en Dame tu visión, y te diría, pero ¿este quién es? Entonces se va a contar un poquito quién soy, como no soy, más o menos podría ser este el desarrollo, esta es una de las ideas que se están barajando. Oye, pues una idea muy buena, ¿eh? Claro que sí, Ivonne. Sí, sí, que terminaría en un, pues con un viaje, con unas cosas muy chulas, desde luego, y está en pleno desarrollo, además, está el guión ya desarrollándose, para que la gente lo sepa, que mucha gente dice, ¿cuántos apoyos, Ivonne? Muchos, muchas versiones, muchos, pero ¿qué tal va tu película y tal? Pues está en marcha, señores y señoras, está en marcha esta película, este documental y a por ello que vamos. Está en marcha, ¿y para cuándo la vamos a poder ver? Pues, bueno, ver... O terminar, o cómo, cuéntanos. Porque la vamos a tener adaptada, sí o sí, para personas con capacidad auditiva, como visual también, podremos disfrutar de ella, pues yo espero, espero que para... Me voy a poner un plazo, si quieres, aquí mismo, pero para antes del Cinemaldía 2016, del Festival Internacional de Cine Asociación 2016. Oye, pues muy pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos muy prontito, todos con muchas ganas. Cuesta mucho desarrollarlas, pero, oye, que a lo mejor es antes, ¿eh? Yo por si acaso me voy a... Bueno, siempre se pueden darse un poquito más de plazo, pues si acaso luego no llegamos, pero claro que sí. Exacto. Pues tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Sí que lo tenemos, pero tenemos mucho apoyo por detrás también y por delante también, con lo cual la cosa está chupada. Muy respaldado, claro que sí. Es muy grande lo que está haciendo la gente, es muy, muy grande. Yo pienso que a la gente no hay más que darle un poquito de guri-guri, es decir, si la gente ve que trabajas, y la gente ve que lo que haces es, tiene sentido, la gente lo apoya. La gente está en casa muriéndose de asco sin trabajar y sin muchas cosas y tal, pero yo pienso que si le ofrecemos alternativas interesantes, diferentes y que tengan un buen fondo como esta, y que me consta que hay muchas más que Dame tu visión, pues yo pienso que la gente se mueve y este es un ejemplo de ello, ¿no? Hombre, eso desde luego. Y Dame tu visión, ¿qué sientes cuando ves que la gente te da tu visión, su visión y te permite que tú consigas ver? Eso tiene que ser una sensación preciosa. Pues sí, esto ya ha sucedido en toda la vida. Es una cosa que yo no he escondido jamás, que veo mal y tal, entonces, bueno, pues a lo mejor no he ido con un cartel, veo mal, pero resulta que he tenido que tener una cita con una persona y me dicen, oye, quedamos en el bar tal, y le he dicho, no puedo quedar en el bar tal, quedamos fuera, si no te importa, porque tengo un problema y tengo una ceguera nocturna, ahí va la leche. Y entonces, pues es maravilloso que la gente pueda comprenderlo, y no solo eso, sino que luego pueda esperar con esa persona y decir, te agarro del hombro para entrar al bar, por supuesto, agárrame. Entonces, desde eso, hasta estar con mi cámara en la cabeza, en el cinema el día o en cualquiera de los eventos que he participado, y decir, joder, no veo, y la gente de alrededor diciéndome, tienes a Penélope Cruz a 25 metros. Se está acercando, entonces la gente me presta sus ojos desde siempre de 80.000 millones de maneras diferentes, sobre todo porque yo lo pido. Claro que sí, que bueno. Oye, Ivonne, te voy a decir una cosita, no quiero que te marches, y ustedes en casa tampoco, porque vamos a irnos a publicidad, pero después seguiremos hablando con Ivonne Casas, el artífice de este proyecto, Dame tu visión, y con María José Acevedo. Así que ustedes no se marchen, porque este proyecto es precioso. No se vayan, volvemos a ver. Son las 12 y 6 minutos de la mañana y seguimos en Castilla-La Mancha en el corazón. Y se lo decíamos antes de la publicidad, estábamos hablando de un proyecto solidario y muy, pero que muy interesante. Dame tu visión. Recordamos que estaba al teléfono el artífice de este proyecto, que es el rockero Donostia Raibón Casas, y aquí junto a mí en la mesa teníamos a nuestra compañera de la radio de Castilla-La Mancha, que cada tarde nos acompaña en las ondas con el pasacalles, María José Acevedo. Continuábamos nosotros aquí. Continuamos aquí. Y vamos hablando, Ivonne, creo que lo tenemos al otro lado del teléfono todavía. Ivonne, ¿continúas? Ahí estamos. Ahí estamos, así me gusta, que no te marches. Claro que sí. Y vamos hablando antes del proyecto. Yo sé que, por si alguno se acaba de conectar con nosotros, Ivonne Casas es un rockero que sufre una enfermedad, una enfermedad conocida como enfermedad rara, que se llama retinosis pigmentaria. Entonces su agudeza visual, por decirlo de alguna forma, ha disminuido. Ivonne, yo sé que tú tienes un compañero muy especial, ¿verdad? Que siempre está contigo. Además, joder, justo ahora ha dicho guau. Mira, lo estamos viendo en imagen. ¿Quién es? Estoy recibiendo la visita de una compañera y tal, y final, el perro guau. Aquí lo tengo, a Roger. Un perro guía maravilloso, un mestizo de labrador y pastor alemán, de la Fundación 11 de los Perros Guía, un individuo maravilloso, que no tiene nombre, y que es de las mejores cosas que me ha sucedido. Bueno, es el segundo perro guía del que digo. Claro. Pero esto es una maravilla. Roger se llama. Roger. Y un mestizo, imagínense las personas, mestizo de pastor alemán y labrador negro, una cosa grande. Estamos viéndolo, Ivonne, Estamos viendo en imagen y precioso. Perdóname, yo creo que estoy de la radio y la radio, por supuesto también. Estamos contigo, te apoyamos. Pues tengo a toda la castiga la mancha en el corazón. Claro que sí. Me deja Rocío, me deja Rocío, un inciso nada más, y es que esto no lo sabe ni Ivonne, porque justo antes de entrar en plató me acaban de llamar. No puedo decir los nombres, pero Ivonne prepárate porque me acaban de confirmar que vamos al 95% que cuatro personajes que vemos en la pantalla en cadenas nacionales y que forman parte del día a día pueden estar en la cena. Al 95% de posibilidades. No, me permitiréis que no diga los nombres por si acaso se agafa. Claro, por si acaso lo falláis. Pero vaya, cuatro personas. Y es importante, antes de que no se nos olvide Rocío, hay un número de cuenta que no sé si saldrá sobre impreso y por supuesto también donde la gente puede hacer sus ingresos y colaborar con esta cena. Lo estamos viendo en pantalla. Y también importante, si alguien no puede, porque es el 28 de febrero que lo hacemos coincidir con el día de las enfermedades raras, pero es sábado y oye, pues alguien no puede. También les damos la posibilidad de colaborar en esa mesa cero que estaríamos encantados, por supuesto, porque toda la recaudación va al final para investigar esta enfermedad rara, la retinosis. Así que mesa cero, bueno, lo primero, vengan ustedes a la cena. Eso es. Que no se lo pierdan, porque luego se van a arrepentir. Y si no pudieran, pues esa mesa cero, colaboren con esa mesa cero. Pues ya saben lo que tienen a hacer. Estén con Ivonne, acompáñenles y nosotros estamos encantados de tenerla aquí, que por cierto, Ivonne, vamos a despedirte, que estoy al teléfono. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, que estén conmigo, que estén con el grupo y que van a estar con mucha gente, que si vienen a la cena van a estar con Acevedo, van a estar con todo. Con todos. Con Sherpa, que esto va a ser una cosa muy cercana. Cero discursos y Ivonne hablará un poquito, que soy yo. Hola, hola, gracias a todos y venga y a disfrutar a todo el mundo de todos los sentidos que tenemos, de todo el buen rollo que tenemos y del rock and roll y de Sherpa y de todo lo que se va a juntar esa noche. Así que muchas gracias a todos por darme y por darnos esta oportunidad de poder difundir nuestro mensaje y un abrazo para todos y eso, Castilla-La Mancha saco, eh. Castilla-La Mancha saco, como tú dices. Claro que sí, pues un placer, gracias por tenerte y sabes que estamos contigo. Nosotros con... Agur, como tú dices, claro que sí, Agur, amigo. Adiós, adiós. Bueno, María José, es lo que decías, cualquier persona que quiera ir, si quieren disfrutar de un buen menú con nuestros productos castellano-manchegos, si quieren estar muy bien acompañados, con buena música, con mucha atención, repite, Cigarral Viñedos de Santa María en el Cerro del Emperador sin Número, el código postal me vais a permitir que no lo recuerde, pero bueno, yo creo que decir Cigarral Viñedos de Santa María del Grupo Adolfo basta. ¿Cuándo? Sábado 28 de febrero de 2015, hora ocho y media de la tarde, 20.30, y bueno, pues con... ¿Cómo pueden ustedes? Hombre, pueden ustedes hacer el ingreso en el momento cuando lleguen a la cena, pero para nosotros sería muchísimo más fácil, intentamos hacerle todo lo prácticos posible y a la hora de ir teniendo un listado de invitados, para nosotros es muchísimo mejor que la gente vaya haciendo sus ingresos en ese número de cuenta de la Caixa. Lo están viendo. Sí, y luego, por supuesto, pues también lo que repetíamos antes. Si no pueden ir, pero se apetece colaborar, pues ahí está esa mesa cero para que lo hagan. Pues ya saben lo que pueden hacer cenar y encima por una buena causa, qué mejor forma para el fin de semana, recuerden, el 28 de febrero. María José Acevedo, un placer. Rocío, un placer. Un placer. Un placer. Lo volvemos a recalcar, pero es que es verdad, es que estamos con vosotros, nos encantan esos buenos proyectos solidarios. Pues mira, cómo se me pone la... la sonrisa de oreja a oreja, claro, porque hay mucho trabajo detrás y sabemos que podemos ayudar a muchísima gente. Igual a Ivo en Casas ya no le llega la cura para esa enfermedad, ¿no? Y terminará en ceguera esa progresión, pero estamos convencidos que si se investiga hay muchísima gente a la que podemos ayudar. Entonces, ahí estamos en esa lucha. Eso es seguro, María José, antes de que te vayas. Yo sé que tú viajas mucho con el pasacalles, ¿dónde vas a estar próximamente? Cuéntanos un poquito antes de irnos. Uy, pues mira, ayer estuvimos... ¿Sabes qué pasa? Que la cabeza la tengo un poco parcelada, el cerebro la tengo parcelado. Sí te puedo decir que esta tarde vamos a estar en Toledo precisamente, bueno, pues haciendo un poquito promoción de esta cena y vamos a hablar desde diferentes puntos de vista, desde el punto de la genética, de la alimentación, en fin, vamos a centrarnos en este acto, pero la semana que viene, esto se avisa, porque tengo la cabeza un poco... la semana que viene, el lunes... Oye, que no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, el jueves estaremos en Quero, en el Museo de la Palabra. Nos vamos también a San Lorenzo de la Parrilla. Vamos, María José, a muchos sitios de todo Castellamán, que no me acuerdo. Pero muchos sitios que tú eres muy viajera, que yo lo sé. Bueno, y la gente nos quiere muchísimo, a nosotros y a vosotros, porque nos dan muchos recuerdos para los compañeros de todos los programas de la tele. Claro que sí, pues nos encanta eso. Y nosotros vamos a seguir, porque eso es lo que tiene María José, que tiene muchos viajes por delante, pero aquí en Castilla-La Mancha tenemos muchos planes que hacer.